Desde el Parque Central de la Ciudad de Masaya, en saludo a los héroes y mártires de octubre victorioso, se llevó a cabo el Festival Infantil Viva la Paz. Dejamos lo que tenemos que hacer hoy y lo venimos a que se vengan a crear, a divertirse los niños, ¿verdad? Porque dijo el chalo, no solo puede estar de lunes a viernes en clase y también los fines de salida y que sea sacarlos a pasear, ¿verdad? Que los niños se están disfrutando, divirtiendo, las piñatas, los juegos, las pintacaritas. En este festival, las familias pudieron disfrutar de la alegría de vivir en paz, consintiendo a los reyes del hogar, los niños y las niñas. Bueno, el día de hoy estamos, ¿verdad?, en esta fiesta de los niños Viva la Paz, en la cual la Promotoría Solidaria nos encontramos realizando diversas actividades para los mimados de la Revolución, quiebres de piñatas, pintas, caritas, globoflexias, juegos tradicionales. Van a haber diferentes concursos, va a haber un concurso de lo que es el disfraz de aguisote de los niños y también tenemos a la par a nuestros emprendedores con su gastronomía y su artesanía. Esto, ¿verdad?, en el marco de la promoción de lo que es el esparcimiento sano de la familia. Además de disfrutar de las actividades varias que dispuso el gobierno sandinista para las familias, los emprendedores tuvieron su espacio en una feria para motivar la economía familiar. Bueno, para mí este tipo de actividad es de gran ayuda porque nos ayuda a levantar nuestra economía, el negocio se sube un poquito. Muy buena, ¿verdad?, siempre nosotros hemos participado en lo que es la feria de la alcaldía y el MEFCA y pues sí, a nosotros nos ha dado resultado bastante. En Crónica TN8, Telma Benavides. ¡Gracias!